El cielo, el cielo, el cielo El cielo, el cielo El cielo, el cielo El cielo, el cielo ¿Quién está? A ver si la conocen Si no se puede ¡En serio! ¡Aplausos! ¡Fuera! ¡Aplausos! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Por aquí deseamos el gran favor de coordinar a nuestros amigos y hermanos de finales con mucho cariño, muchas gracias.